Si lo regalas, ha dado bueno, vamos a ver lo que es. ¿Qué idea que trae? ¿Oye, un idea de hacer que me salta para que me salta bien? Es un maquillito. A ver, es el negro. 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 A ver, vamos. Bien, Cristian. Ahí le inclinó un poquito la energía para que fuera el turno más rápido que se fuera. Arriba. Turno para Saúl. De nuevo, fijaros también la cosa de cómo va el concurso. Es el que clavó la suerte. Mira, mira, esto tampoco se lo piensa. Arriba. Y enclavó otra vez la suerte. Bien, Saúl. Bien, Saúl. Lo que le digo que si que vaya un poco justo de valor y se haya arrimado mucho con el primer toro, luego ya el valor se va agotando. Es una faena. Bueno, pues ahí está Alberto Cozar, que también bajó una buena suerte en su primero. Cuidado con el pitón que le arrabaja el cuello a cualquiera. Ahí está, Cozar. Ahí está. Cozar puesto también en suerte ya. Vamos a ver. Mira. ¡Muy bien! ¡Empertante el argumento! ¡Bien, Saúl! ¡Bien! ¡Qué regate! Vuelvemos otra vez al sitio que tened un cuidado por favor. Bueno, pues ahí está. Entiendo que se pone el chiquero detrás. Mira, cuando la rodilla se pone. ¡Ahí vamos! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien, mira! ¡Marcó y se quedó! Bien, con esa idea yo creo que el coro saliera más sueldo yendo los chequeros detrás. Yo creo que esa es la idea que tuvo. Pero cualquiera sabe. ¡Christian! ¡Christian Parra! Vamos a verle. El chaval de Fuenlabrada, el madrileño. Ahí está Christian. ¡Vamos a ver! ¡Bien! Bien, Christian. Aguanta también un poquito. Y se ve allí y le manda. La verdad que abre el compás bastante. Ese es el distinto, el golpeco de cada uno, ¿no? O donde quiera mandar el toro. Si tú te lo quieres pasar cerca, si abres mucho tienes que recogerle. ¡Saúl! ¡Vamos a ver, Saúl! ¡Vamos a ver si sale! ¡A verlo! ¡Bien! Bien, hombre, bien, Saúl. ¡Sólo bien que él sabe! Los malos ratos que le está pidiendo pasar este salto. Salto mortal precioso. Saúl, bien, torero. Por eso su alegría. Es que es verdad, es que lo hemos visto en varios concursos que este salto pues se le atraganta. Y es normal. La cabeza, está todo en la cabeza. ¡Alberto Goza! Buena condición tiene el de Auxi, ¿eh? No se ha equivocado a la empresa en traer una galería contrastada. Ahí está, compañeros, echando también un cable para que no corra demasiado así. Ahí está, Goza. Ahí está Goza. Aguanta, aguanta allí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuál muy gran peli del Camino de la Céteres! ¡Muy plocioso! ¡Salta! ¡Bien! ¡Bien, bien, Cosa! ¡Bien, cada uno! ¡Lo suyo! ¡Lo que es de pesa, es de pesa! ¡Bien, bien! ¡Bienveniente, Jalba Pérez! ¡A la próxima! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, pues ahí se quedó! ¡Y se queda al perfecto terreno! ¡Mica Romero! ¡A esta! ¡De rodillas también! ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡Bien también aquí! ¡De rodillas se queda más fuerte! ¡Fiertas la piedra acá! ¡Y por una vez! ¡Le hace el cambio! ¡Bien, Mica! en este grupo están arreando todos todos están arreando cada uno en su estilo, en su concepto pero todos quieren pasar a la final hay un sitio para uno o quizás para dos, ya lo sabéis Cristian ahí está Cristian bien, en el derecho ahí lo quiso perder la carrera y se lo dejó muy bien Saúl por ahí está, mira por ahí corre bueno, bueno, pues ahí va para la salanca no se corten vamos a ver, para los pies chicos mira, a ver arriba y es precioso, precioso precioso bien, Saúl bien, cómo tiene y qué salto tiene este salto del ángel precioso lo vemos, claro Alberto Alberto Rojas en su tercera comparación ya sin contar la de antes, claro por ahí va pensando un poquito lo que quiere hacer y sobre todo el cómo mira, mira, mira mira, mira, mira bien como tiene conocido el sitio el chico bien cosa bien precioso qué bonito cuando ves un torneo que se queda tiempo y se va a sacar por lo que quiere realmente corazón templado y este es Mica el que va a terminar el grupo Mica Romero el francés el de Mayona también que está haciendo bastantes fechas en nuestra en nuestra península mira, pues a ver qué va a hacer mira, tiene pinta de un masculinario no sé que sí pero vamos a ver a ver, a ver qué hace a ver si se sorprende hay otro a para atrás bien tiene puesto una cosita nuevo también lo dije el año pasado este equipo para hacer la suerte de fiesta bien 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 Mica Romero hasta aquí buen grupo lo hemos visto por una Danucci que ha sido bueno el torneo ha sido bueno ya tiene dos votos al 7 yo no sé cómo habrá el final que reúne y parte de abajo en la física de la vacación bueno, chicos tened cuidado que igual entiende su terreno tened cuidado que no hay mucho terreno hacia atrás bien 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 qué José y Sánchez Muy torno, buen grupo Bravo, muy bravo Bueno chicos Muchos de que vale Yo sé que vosotros queréis hacer las cosas bien y poderos Pero esto es la verdad que es rápido Está bien Venga Salamanca, aprovechamos y le damos su puerta a la sala Gracias ¡Fuerta! 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 ¡Fuerta!